... Imágenes como esta se producen en la estación de esquí de Sierra Nevada... ...tras episodios meteorológicos de elevada humedad... ...y bajas temperaturas nocturnas... ...y tiene como consecuencia el bloqueo de los remontes... ...la empresa que gestiona la estación, Cetursa... ...y la Universidad de Granada... ...han creado un grupo de investigación para luchar... ...contra este fenómeno. Este hielo lo que hace realmente es bloquear literalmente... ...los medios mecánicos. No hay un estudio económico como tal... ...pero cuando esto sucede supone un gran coste para la estación. Lo que sí es un gasto enorme en materiales... ...somos la estación de España que más repuestos utiliza... ...provocados por la incidencia del hielo en los remontes... ...genera una cantidad de horas de trabajo... ...y un desgaste grandísimo para la estación... ...y para los medios mecánicos. Si no conseguimos que los remontes se abran... ...pues en definitiva perdemos todo... ...perdemos deportistas, pierde la estación y pierde todo el mundo. Pues a nosotros nos retrasa lo que es un poco el disfrute de nuestro día. Si cierra un remonte toda la gente acude a otro remonte. El grupo de la Universidad de Granada que lleva a cabo esta investigación... ...está coordinado por el catedrático Luis Fermín Capitán. Se trata de un equipo multidisciplinar que abordará varios caminos... ...y que trabaja conjuntamente con Doppelmayer... ...el mayor constructor de medios mecánicos del mundo. Estudiar recubrimientos de tipo hidrófugo... ...poner a punto un conjunto de sensores... ...que nos puedan informar acerca de la aparición de ese hielo. Unos líquidos tipo glicoles o anticongelantes... ...con los que se puedan rociar los medios mecánicos... ...para evitar la formación de hielo. Serán soluciones para un problema que también tienen estaciones... ...situadas cerca del Pacífico y de Nueva Zelanda. La investigación durará un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!